Le oramos Señor, le bendecimos el amor Señor Aleluya, victoria del azul Le oramos Señor, le bendecimos el amor De Jesús ha nacido el amor Señor El amor de servirle el beso Por el amor yo le quiero Y canto con gozo Y canto Dios con todo mi corazón Por el amor Si el amor de servirle el beso Nada soy Nada soy Dios Si no te encuentro Y canto con gozo Mi bendito Dios Por el amor de servirle el beso Por el amor de servirle el beso Y canto con gozo Nada somos Y canto con gozo Y canto con gozo Por el amor de servirle el beso Por el amor de servirle el beso Por el amor de servirle el beso Y canto con gozo Y canto con gozo Y canto con gozo Y canto con gozo Y canto con gozo